Hola, hola y bienvenidos un día más al canal para los que están acá por primera vez Mi nombre es Valentina y el video de hoy es un videito extra para esta semana Así que espero que lo disfruten mucho Sí, es un video como, no es publicidad porque no me están pagando Pero lo que sí es que la gente de Shein me envió varias cositas que yo escogí En su página web para esta nueva temporada de otoño-invierno Que bueno, ya estamos como a mitad del otoño Pero igual son cositas medio otoño-invierno Yo quiero ser absolutamente honesta con ustedes Miles de veces he hecho hauls de Shein y de otras páginas Asiáticas y les he dicho lo que me gusta, lo que no me gusta Lo que me parece que es bueno, lo que no me parece que es bueno Esta vez pedí solamente una cosa con la que me arriesgué Porque no sabía qué tal iba a salir Pero todo lo demás son cosas que ya sé que estas tiendas hacen bien Que son los suéteres Los suéteres, en serio, siento que es algo que me gusta muchísimo de estas tiendas Que yo pagaría por esto, pero que como saben, de nuevo, me lo están mandando gratis No me voy a enredar más, solamente quería que supieran eso Saben que yo soy lo más honesta y transparente del mundo con ustedes Asi que si, les voy a mostrar las cositas que me llegaron Y vamos a hacer un mini haul Y les voy a mostrar cómo me quedan algunas cositas estas de otoño-invierno de Shein Y antes de que se me olvide, tienen un descuento de Black Friday Porque para los que no saben, hoy en Estados Unidos es Black Friday Y ellos también tienen descuentos increíbles en su página web Asi que abajo en la cajita de información les voy a dejar los links Recuerden que es hoy, que es Black Friday Asi que tienen ofertas muy cool Y no solamente esto, sino todas las páginas web Asi que aprovechen, aprovechen Igual el lunes viene Cyber Monday, pero eso es otra cosa Aprovechen hoy por si acaso Ahora sí les voy a mostrar, lo primero que me llegó es este suéter Que está demasiado rico Y así Es muy rico Me encanta, es súper suavecito, súper esponjoso Es bien calentito, siento que el cosido está bastante bien Sí tenía un hilo suelto acá Que lo perdí, lo iba a esconder Pero lo perdí, así que no sé dónde está Pero sí tenía un hilito suelto Pero el resto me parece que está súper bien En verdad este suéter es muy fácil que se le salga el hilo Porque son como tejidos Pero sí, está súper rico, súper suavecito Me encanta esto así porque siento que mi garganta Es muy sensible durante el invierno Así que esto está perfecto Todo lo pedí en talla S Así que por si les interesa Y tienen una referencia de más o menos Qué talla pueden pedir ustedes Yo soy talla S en todo lo que pedí En esta ocasión También me llegó este suéter Que les juro que es que Ay, es que es de mis favoritos En serio, está viendo lo demás Pero creo que esto es mi favorito de todo Es un suéter un poquito como crop O sea, es como, no es largo Sino que es un poquito más cortito No sé si gustaba más que fuera largo Pero bueno, está súper lindo Y estos cuadros así como rojo y blanco Me parecen la cosa más navideña Y, o sea, me encanta Me encanta el color Me encantan los cuadros Me encanta el cuello que sea altito En serio, este suéter es O sea, no les puedo Ojalá les pudiera explicar Esta que está acá Es una camisita también con cuellito alto Esto sí es como camisa tipo suéter Es manga larga Siento que es un poco transparente Así que con eso hay que tener cuidado Pero me gusta como me quedó Me parece linda Está sencilla Es algo muy básico No tengo demasiados comentarios sobre ella Me gustó También me llegó este suéter Que este sí, o sea No saben lo mucho que calienta La otra vez usé Y estábamos como en un centro comercial Al aire libre Y en serio me salvó la vida Porque tenía demasiado frío Y esto estuvo perfecto Es otro suéter así como medio tejido Pero este es el punto Es diferente Es simplemente La textura es distinta Siento un poco más duro Como más grueso Pero está buenísimo Para los días de frío Me encanta el corte que tiene Me parece súper bonito Tiene bolsillos adelante Que es súper útil siempre Es largo Me encanta Me parece de verdad perfecto Sobre todo acá en Los Ángeles Que el invierno no es como Con nieve ni nada de eso Lo mínimo que va a llegar Son 7, 8 grados Entonces como que Esto está perfecto Y esto sí se los recomiendo mucho De nuevo abajo Están todos los links Y por último Les voy a mostrar En lo que siento Que sí tomé riesgo Y es este Largo Rojo Con flecos Yo sentía que esto podía salir Realmente mal Y salió Realmente bien Literal creo que esto Es lo que me voy a poner El 24 de diciembre O alguno de esos días El día que me tenga que arreglar más Porque ni siquiera Tengo planes todavía Para diciembre Pero esto está Demasiado O sea Me encantó A mí todavía me gusta demasiado Esto de los flecos Sí tengo que decirles Que esta parte No tiene costura Sino que está como cortada Y ya Así cuando se lave No sé qué tal Vaya a salir eso Pero todas las demás costuras Están súper bien Atrás tiene un cierre Y queda bastante pegado Al cuerpo Pero no demasiado Que es algo que a mí tampoco Me gustan las cosas Como ni tan pegadas Ni tampoco tan flojas Entonces esto está increíble Me gusta muchísimo Con unos tacones De poder Súper 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 bonito O sea En serio Quedé demasiado contenta Con esto Porque pensé Que era algo Que podía salir realmente mal Y salió Realmente bien Así que honestamente Creo que este ha sido Uno de los mejores pedidos Que he hecho a Shein Y precisamente por eso Porque los suéteres Los suéteres salen bien Hay otras cosas Que no salen bien Y si llevan mucho tiempo Viendo mis videos Saben cuáles son Esas cosas que Realmente no Pero los suéteres Creo que se los recomiendo No voy a decir Con los ojos cerrados Porque uno nunca sabe Tienen que ver las cosas Con cuidado Fijarse en las tallas Fijarse en las telas Y fijarse mucho En las reseñas Que hace la gente Pero sí No sé Estoy muy contenta Con este pedido Si les gustó algo Abajo en la cajita de información Va a estar todo Con los cupones Ofertas Y todas las cositas Que ellos me dieron Para compartir con ustedes Por si les interesa Y si no Simplemente para curiosear un poco Yo también hago eso mucho Como meterme en páginas web También para ver Como que está de moda O como agarrar un poco Inspiración Y a veces termino Comprando en otro lado Honestamente Pero bueno Si quieren curiosear un poco Y ver más o menos Que están vendiendo En este momento en Shein Abajo en la cajita de información Van a estar todo Y eso fue todo Por este video extra Del día de hoy Yo en este momento Estoy realmente O sea No cuando estoy grabando el video Obviamente Sino hoy Que ustedes están viendo este video Yo estoy regresando De México Y estoy muy emocionada Ahorita por ir Pero bueno Ya imagino que en este momento O sea En este momento Estaré como Oh Quiero regresar Pero bueno Ya veremos qué tal Me va Veremos si hago vlog Veremos si les muestro Probablemente les haya mostrado Por Instagram Así que si no me siguen por allá Se lo perdieron Lo siento Así es la vida Bueno sí No se olviden Suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Y por supuesto Darle like a este video Si les gustó Y si quieren ver más como este Porque sé que a veces Les gusta ver haul O por lo menos eso Me dicen ustedes por Instagram Así que espero que les haya gustado mucho Les mando un beso muy grande Y nos vemos en el siguiente video Chao